Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de toda la parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los Mejías en Vega Baja. ¡Que gocen! ¡Bomba, bomba para siempre!